En Legazpi, municipio de Urola Garaya, tenemos dos señas de identidad, hierro y naturaleza. Por la parte del Hierro, se nos conoce como el Valle del Hierro, donde tenemos la Faría Miranda Ola y el Museo de Chillida Lantoqui. Y por parte de la naturaleza, estamos en lo que es la falda del Parque Aizco de Arach, el Parque Natural Aizco de Arach. Y ahí tenemos como señas o elementos, recursos turísticos, lo que es lo relacionado con el PAN, con el Museo de Igaralde. Con el Molino también donde se puede ver lo que es la elaboración de la harina a parte del trigo. Y el Caserío de Reisabal, donde tenemos el Museo del Pastoreo. Es el Palio de la Iglesia, donde tenemos la pregunta, las tresiones de la forma de la igualdad. Y desde el año pasado, en el año pasado, el vía de la Iglesia, el Distrito de la Iglesia, el Partido de la Iglesia. Gracias por ver el video. Amarseigarren mendeko burdinoelabaretan posible de zuela burdina lantzea eta gainea, hango pintxoa, txistorra pintxoa jatea eta burdin satintxo bat etxera eramatea. Baltzanekiten baita urolagarayan posible dela errotabatea, joatea, hango irina hartu ogila egin eta gero ogialabean sartzea eta etxera eramatea. Baltzanekiten inazotarlurraldea gau ez egiteko aukera dagoela, gida batekin. Baltzanekiten baita horrez gain inazotarlurraldea edo bizikletasen egin baldin badeo zue egin gida bereziak ditugula hortarako eta gainea sosioetade baten egiteko, ero paskari bat egiteko aukera dagoela. Baltzanekiten baita gure eskualdean alkimista izateko aukera dagoela amaseigarren mendeko baserri batetan. Baita gaietak egiteko aukera garaiko produktuarekin eta gaur hemen dauskagon berratei bertarako produktuarekin baita.